comunicación, es diseñador de audio, productor radiofónico, locutor institucional y comercial. Dentro de la experiencia profesional que tiene Gabriel, ha sido productor general para estaciones de radio como Radio 710 AM, Horizonte 107.9, Órbita 105.7 y que son pertenecientes al Instituto Mexicano de la Radio. Por otra parte, también es locutor y productor del programa Punto Negro de Órbita 105.7 FM, del 2000 al 2004, ha sido diseñador de audio para estudios como Neuron Audio, Café Post, Platinum Media Studio, Element Studio, Go Forward, Speaky Studio y también ha sido productor para la estación Sabrosita 590 AM, perteneciente a Núcleo Radio 1000. Y por otra parte, también diseñador de audio para la revista Warp, en el 2005-2009 ha sido jefe del Departamento de Análisis de la Programación de Dirección de Producción del Instituto Mexicano de la Radio, del 2009 al 2012, donde llevó a cabo la coordinación de producción de radio de 2010 y Radio México Internacional, así como ser la voz institucional para dichas estaciones, del 2009 al 2012. Es voz institucional del Instituto Mexicano de la Radio, también en los mismos años mencionados, locutor y productor del programa Nervio, Tocando las Fibras de Nuestro Rock, dedicado a la escena del rock nacional y en español en el año 2010-2012. Ha sido locutor institucional para Televisa en los proyectos México Suena, ha sido también productor y locutor en proyectos de radio educación. También como locutor comercial ha sido voz para trailers de importantes películas, así como diferentes marcas internacionales. En 2015 fue ganador del Premio Nacional de Locución 2015, Premio Especial Jorge Marrón, en la categoría de locutor comercial, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México, hace. Ha impartido cursos y talleres de diseño de audio, de locución, Pro Tools, de locución comercial. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, tenemos frente a nosotros invitado especial aquí en Tribuna Comunicación a un gran talento de la radio, del audio sobre todo, y un profesional que está con nosotros compartiendo el día de hoy sus experiencias y todo lo que ustedes van a ver a continuación. Que la verdad yo, de manera personal, tuve la oportunidad de estar en uno de sus talleres y muy, muy enriquecedor cada uno de sus comentarios y cada uno de sus tips y cada una de sus experiencias compartidas. Así que, Gabriel, te damos la bienvenida y un aplauso para él, por favor. Muchas gracias por la invitación, de verdad a todos, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Antes que nada les ofrezco una disculpa porque andábamos en otra zona, en la entrada de hecho de Puebla, donde nos mandaba el GPS, perdón, les ofrezco una disculpa. Pero bueno, vamos a empezar. A mí lo que me gusta hacer mucho en este tipo de reuniones que tengo con la gente, no es directamente cursos, sino talleres, donde me gusta conocerlos y trabajar lo que quieren ustedes, no básicamente lo que uno piensa, no venimos aquí a explicar lo que no sabe de radio, porque esto no es una plática personal, sino ahí me gusta trabajar con cada uno de ustedes. Ahorita les acabo de entregar un texto. Ese texto, conforme vayamos platicando, quiero que lo vayan revisando, lo vayan leyendo, lo vayan en su silencio interno, lo vayan leyendo, lo vayan practicando. Ahí ténganlo. Es un ejercicio que vamos a hacer durante todo el transcurso de esta plática. Bueno, antes que nada, para empezar, me gustaría también comentarles que algo que a mí me gusta mucho trabajar con los locutores y con los productores es el primer elemento, que para mí es la motivación. Antes de preguntarles a cada uno ahorita algunas cosas, quiero empezar con la motivación, porque es fundamental. Trabajamos en un medio que tenemos la fortuna de que todos los días son diferentes de nuestro medio. No es un trabajo normal, no es un trabajo habitual, todos los días son diferentes. También sabemos que este medio es muy difícil, es muy fuerte, es muy rudo, es muy pesado a veces, pero tenemos un trabajo en el cual muy poca gente puede gozar de él. Entonces, creo que esa es la primera motivación, el primer hecho de decir, somos realmente afortunados de trabajar en la radio, somos afortunados de ser productores, de ser locutores, de ser productores. Algo que también he pensado siempre es, creo que el dinero viene después. El dinero viene, cuando uno tiene las ganas y tiene el esfuerzo y tiene la disciplina, el dinero viene después. Pero principalmente creo que lo que nos llevamos es la satisfacción de tener un trabajo donde muy poca gente puede tener ese placer de ir a trabajar y a platicar a la gente, de estar detrás de los micrófonos, detrás de consolas, detrás de los estudios, creando. Y principalmente eso, creando. Cuando en muchos trabajos me llegó a suceder que era estar ocho horas encerrado en una oficina y bajo las órdenes estrictas y no podía hacer algo más allá. Entonces, me gustaría primero motivarlos a revisar este trabajo que tenemos todos y pensar en lo bello que es esta radio, lo bello que es la radio, lo bello que es la locución, lo bello que es platicar con la gente, la comunicación y el transmitir. Me gustaría acercarme con cada uno de ustedes porque algo que quisiera preguntarles a cada uno es una fortaleza, su nombre y que me digan una fortaleza y quizá si es que tiene una debilidad. Puede ser de la locución, puede ser directamente en la parte personal, pero vámonos con la parte profesional. Su nombre, qué hace y una fortaleza y una debilidad. Me llamo Zahir Viveros, soy reportero de Nota Roja, una fortaleza. Soy trabajador, perfecto. Y me quedo mucho en mi zona de la zona. Perfecto, esa es muy buena a veces. Pero si somos trabajadores podemos encontrar muchas zonas de confort. Perfecto. Yo soy Paulina, una fortaleza, soy muy animada, soy muy feliz y una debilidad, soy muy distraída en general con la vida. Yo soy Memo Quintana, una fortaleza que me considero que puedo tener es, pues también que soy muy trabajador, una debilidad es que soy muy ególatra. Ok, gracias. ¿Se dan cuenta que ya empezamos a trabajar? Les comento, antes de que sigamos, es que básicamente es eso, empezar a conocernos. A veces nos da pena decirle a la gente que está a un lado, soy muy enojón, o soy muy feliz, o la verdad, uno de mis grandes errores es que soy muy puntual. A veces el ser tan puntual o inmuntual puede ser una debilidad. Continuamos. ¿Qué tal? Gracias Martínez, grabaciones. Pues, como tal, es una de mis debilidades, el ser, el ser puntual, la fortaleza. Me gusta que las cosas se hagan bien, vamos a hacerlas bien. A veces exagero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Vera. Una fortaleza es que, pues, soy muy puntual, o sea, si es siempre, en cualquier lado donde estoy, siempre me gusta llegar antes, siempre, siempre. Cuando llego, en mi debilidad, yo creo que es que si llego tarde en un lado, menos, soy muy enojón. Un sentimiento de culpa. Sí, muy totalmente, sí. O cuando me equivoco, sí, me pesa mucho. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Salvador García Andriano. Mi fortaleza yo creo que viene con mi familia. Mi debilidad es mi carácter. Un carácter muy explosivo. Bueno, sí, ok. Yo soy Jesús, soy locutor de AMI, de lo mejor. Mi fortaleza es que soy muy chamba, muy motivado en mi trabajo. Y mi debilidad es que, bueno, soy puntual, ¿no? Todo nos sucede, ¿no? Pero, este, ahorita, por ejemplo, hay mucha bronca en toda la ciudad. Gracias, gracias. No, mi debilidad, este... Esa es, soy un poco impuntual. Mi nombre es Alejandra Bautista ahora me estoy haciendo cargo del tema de atención ciudadana servicios sociales es el área que llevo a la vigila creo que una de mis fortalezas es que soy demasiado cumplida, pero una debilidad suele explotar muy fácilmente con algún comentario negativo que me suelen hacer como muy ligada Mi nombre es Gisela Tellez me encargo en la producción de noticias mi debilidad o algo que me caracteriza es que también soy muy cumplida pero soy muy enojona Yo soy Amairani yo estoy en la parte de la redacción de noticias y una fortaleza es que soy una persona positiva y una debilidad puede ser igual que si algo no me sale bien, me no Yo soy Verónica, soy reportera en teoría de la licenciatura económica iglesia y lo que se ve mi fortaleza creo que es el miedo tengo miedo a muchas cosas pero el miedo no me gana mi debilidad es que no soy paciente en la gente en México ¿Qué tal? Mi nombre es Cristóbal Ovato soy reportero de la fuente educativa cultural y también de turismo una de mis fortalezas es ser leal conmigo con el trabajo que hago pero también una de mis debilidades es ser impaciente ser impaciente lo que provoca que se queje mucho de muchas cosas Gracias Buenos días yo soy Pilar Bravo una de mis fortalezas de muchos años ha sido el trabajo y tener constancia en lo que realizo ser leal a mi empresa y mis debilidades o mi debilidad mayor sin duda es ser muy neci Hola soy Rafa Zay soy coordinador de espectáculos y yo creo que una de mis fortalezas es que estoy muy ordenado en lo que hago me gusta llevar siempre un paso y ser muy limpio en mi trabajo y yo creo que mi debilidad sería no decir no a lo que me encargan aunque sea mucho trabajo siempre digo sí, sí, sí y pues yo creo que es una debilidad para mí porque a veces no cumplo con muchas cosas a veces hay que decir hola yo soy Viviana soy asistente de dirección y productora de los sábados mi fortaleza yo creo que soy una buena compañera de trabajo soy una buena amiga y alguna debilidad es que me enoja mucho que me cambien los planes o sea si yo ya tengo como hecho mi día que me digan no sabes qué voy a llegar dos horas más tarde pero mejor alcánzame no, me pueden purecer o sea me enojo mucho por eso nomás porque no está lo dices ¿verdad? sí yo soy Débora Montesinos soy locutora de EXA y mi fortaleza es que soy disciplinada sobre todo con mi trabajo y mi debilidad es que me molesta mucho que de repente las cosas no se hagan como yo creo que deben ser y eso me molesta mucho y de repente pierdo los extremos ¿entendiste eso ahí? hola soy Fabián Pulido soy productor de Tribuna Noticias mi fortaleza es la entrega hacia un proyecto sea el trabajo un asunto de crecimiento personal es la tenacidad digamos esa entrega y mi debilidad sería soy muy inquieto ante los proyectos entonces no descanso estoy pensando ¿qué otra cosa puedo hacer? pues sirve una oportunidad que puedo desarrollarla y eso puede generarme cierta dispersión entonces esa sería mi debilidad hola buenos días soy Rafael soy productor del área de video considero que mi fortaleza es el compromiso y el mismo compromiso me lleva al orden y eso también es mi debilidad cuando no hay orden me pongo loco me enoja mucho en el desorden en no llevar un plan A, B, C, D y que de repente lo rompan en el medio eso me saca de balance y me molesta hacia los demás por incumplidos ¿cómo puedes creer tu fortaleza y tu debilidad? soy muy hola este Cujo Salce director operativo y artístico de radio creo que mi fortaleza es este el creer en mí mismo y una de mis debilidades es mi falta de organización hola mi nombre es Moisés este a mí me encanta mi trabajo y mi debilidad sería que soy muy flojo no se puede no se puede no se puede no se puede a mí mismo y lo que acabamos de hacer en este momento fue un ejercicio muy sencillo pero que realmente nos abre la verdad es que todo el mundo sabemos exactamente cómo es la persona que tenemos a un lado pero lo más importante es que esa persona lo llegue a aceptar y que no lo diga sabes qué me molestan las críticas me molesta este tipo de situaciones soy flojo la verdad llego tarde ese tipo de situaciones nos abre mucho al de al lado aunque los conocemos y nos conocemos es muy diferente cuando lo escuchamos de la propia persona ese es un ejercicio para aceptarnos aceptar la autocrítica aceptar la crítica y principalmente empezar a quitarnos los miedos y principalmente para motivarnos ya sabemos cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestros límites un límite a lo mejor sería llegar tarde entonces hay que llegar temprano hay que buscar una manera de llegar temprano una motivación a lo mejor el hecho de que los trabajos se realicen inmediatamente ya tenemos la respuesta inmediatamente hay que ser pacientes entonces cuando vemos ese tipo de limitantes ya no lo son porque cuando uno acepta y uno dice a mí me pasa esto inmediatamente cuando lo acepta uno en ese momento ya empieza uno a resolver la situación me gustaría invitarlos también que a partir de este momento es como un ejercicio personal nos quitáramos ciertas palabras de la cabeza principalmente la palabra no siempre hago un ejercicio que les digo a las personas cuando están grabando un spot cuando están grabando un programa están en algo entrevistando a alguien y dicen es que yo no lo quiero entrevistar es que no me sale es que no puedo si lo hacemos para toda la vida quitar esa palabra no y buscamos alternativas empezamos a ser creativos y yo los invito a que a partir de este momento en su casa en su trabajo con sus amigos nos quitemos la palabra no y en lugar por ejemplo en una grabación y nos equivoquemos en lugar de decir no puedo no me sale cambiemos el chip y digamos toma dos me vuelvo a equivocar toma tres me vuelvo a equivocar toma cuatro porque si estamos con la palabra no constantemente en la cabeza no vamos a cruzar ese límite no vamos a cruzar esa barrera entonces ahí uno empieza inmediatamente a abrirse y empieza inmediatamente a ver que el de al lado a mí me sucedió en muchas ocasiones que yo veía gente y para mí siguen siendo gente muy importante grandes amigos doctores productores y yo los veía muy en alto hasta que un día lo pensé si lo hace yo lo puedo hacer y eso no significa que esté a su nivel pero lo puedo hacer yo les comparto yo creo que este trabajo yo creo que no tengo un don yo creo que no tampoco tengo el don ni el feeling yo creo que aprendí este trabajo y a lo mejor lo aprendí mal pero yo conozco gente y sé que aquí dentro de nosotros hay mucha gente talentosa que tiene el talento nato yo creo que no lo tengo yo creo que aprendí el trabajo que son cosas muy diferentes hay personas que lo tienen ya de nacimiento y hay otras personas que lo tenemos que aprender porque nos gusta entonces este tipo de situaciones de quitarnos la palabra no de la cabeza este tipo de situaciones de conocernos de autocriticarnos de escuchar que se está autocriticando la persona de al lado nos empieza a abrir y nos empieza a ser otro tipo de personas porque reconocernos personalmente lo que nos pasa es muy complicado siempre siempre es muy complicado y en la parte y lo hago este ejercicio en la parte de la radio de la comunicación porque principalmente tratamos y trabajamos con personas entonces a veces hay que entender que a lo mejor el operador llegó de mal humor porque tiene problemas también hay que entender que el operador está de mal humor o viene muy feliz porque eso es el grado aunque también hay que entender que los problemas tienen que quedar detrás de la puerta de la cabina en la cabina somos nosotros pero eso no nos hace que entre nosotros seamos conscientes y seamos capaces de llevarnos uno uno bien con el otro es decir en todos los equipos siempre va a haber personas que no sean afines con uno en todos los equipos pero también cuando llegamos a entender por qué esa persona llegó a ese punto es cuando realmente empieza a ser afín a uno y uno lo empieza a comprender porque en algún momento quizá ojalá no pero podamos estar en ese lugar entonces de eso se trata el equipo de conocernos y principalmente esto es un quitar darnos un miedo reconocerlo frente al de enfrente que hago bien sabes que yo soy muy bueno para esto yo también tengo esto y si se dan cuenta tenemos muchas fortalezas en un equipo eso es lo importante y también tenemos debilidades ya sabemos cuáles son pero al momento de saber cuáles son ya no son debilidades ya son fortalezas se convierten en fortalezas entonces si a él le gustan mucho que los proyectos sean inmediatamente rápidos hay que trabajarlos con él y sabemos que él le va a dar salida a los proyectos vete con él porque va a hacer los proyectos inmediatamente los va a trabajar así sabemos que hay personas que no les gusta tratar con la misma gente ok vamos a mandarle para que haga otra labor se vuelve una una fortaleza ese tipo de debilidades entonces este pequeñísimo ejercicio nos abre mucho y nos da mucha conciencia exactamente en donde estamos y hacia donde vamos a ir perfecto ok otra de las cosas que quería platicarles es exactamente la parte de pregúntame de que la motivación básicamente debe ser una de las partes más importantes cada vez que entran a la radio quiero que piensen en esto nosotros como se los comentaba trabajamos con gente todo el tiempo a veces se nos olvida lo que es ser locutor yo también estoy en la parte de la producción y entiendo a muchos productores me gusta mucho el diseño de audio he hecho el diseño de audio para televisión algunas películas comerciales y me encanta formar este tipo de imágenes sonoras pero lo más padre es cuando uno dibuja imágenes sonoras únicamente con la voz cuando yo no necesito absolutamente nada de elementos o efectos sonoros o fondos musicales o gushes o rumbles o todo ese tipo de elementos cuando no los necesito la propia voz ahorita lo que yo estuve checando fueron muchas historias voces medias voces graves voces agudas risas uno se empieza a hacer una esponjita pero esta parte es increíble porque cada uno somos locutores y de hecho todas las personas que caminamos en la calle todos somos locutores todos manejamos un tono de voz manejamos intenciones manejamos situaciones manejamos un lenguaje manejamos un perfil todos somos locutores la gran diferencia es que nosotros trabajamos dentro del medio y principalmente hacernos conciencia de que ser locutor es crear imágenes con nuestra voz es decir en este momento acaba de suceder un accidente en tal calle y la gente ya se lo empieza a creer y empieza a imaginarse el accidente eso es importantísimo y en ese tipo de situaciones hay que volver a tomar esta sensibilidad cada vez que entramos al aire y decir que increíble que la gente se está creyendo que padre que la gente ya entendió lo que le estoy diciendo simplemente conmigo porque ojo lo más padre de este medio de comunicación siempre lo he dicho he trabajado en televisión y me encanta la televisión pero ustedes en televisión les ponen un elefante y el elefante es rosa grandísimo precioso es el elefante que tenía en la cabeza el productor ese es el elefante en radio uno le dice a la gente piensen en un elefante y la gente se empieza a crear su propio elefante entonces esa también es la gran diferencia entre la radio que algunas cosas la televisión ya las da completamente procesadas y en la radio no en la televisión digamos que tenemos muchos elementos en la radio el único elemento que tenemos son los sonidos nuestra voz nuestro pensamiento nuestra creatividad de qué manera voy a llegar les pongo un ejemplo rapidísimo hace algún tiempo en un estudio que trabajé hacíamos el diseño de audio de un disco de venta que se manda a los clientes y el gerente del estudio que es un gran locutor él escribía mucho es muy muy creativo y en este texto nosotros tenemos como diseñadores que dibujar todas estas imágenes que él iba escribiendo y una parte muy importante cuando llegamos a la parte del sonido de la descripción que es el sonido él ponía ahí haciéndole pensar a la gente y decía en algo por el texto ¿cómo se escuchaba la voz de tu madre desde el vientre? ¿cómo se escucha la pobreza? ¿cómo se escucha un estómago vacío? hay muchos elementos que podemos tomar y como diseñadores decían esto lo puedo hacer fácilmente la pobreza a lo mejor ponemos moneditas a lo mejor ponemos unos billetitos algo por el estilo pero ¿cómo se escuchaba la voz de tu madre desde el vientre? nos ponen un gran dilema porque ¿cómo voy a diseñar esa parte? entonces todo el mundo sabe de alguna manera pues estuvimos dentro de un vientre materno pero no sabemos exactamente cómo se escuchaba entonces empezar a crear esto nos costó de verdad toma y toma y toma estar buscando sonidos creando sonidos haciendo muchas cosas de ese estilo y terminamos por algo muy sencillo muy simple hicimos cantar a una locutora el rorro niño pero fue muy curioso porque vimos con él accidentalmente entonces lo primero que se nos creó es ponernos en esa situación ¿cómo se escucha? ¿cómo está el bebé dentro del vientre materno? eso es como locutores ponernos en la posición de la persona que está a un lado entonces pensamos ¿cómo sería el bebé dentro del vientre materno? es agua lo que tiene a su alrededor entonces también hay órganos también hay piel también hay movimiento entonces ya en el diseño sonoro empezamos a crear y a pensar y a pensar y sale un sonido donde el cual hicimos cantar a una chica a una locutora y en lugar de que cantara normalmente la rorro el rorro niño hicimos que únicamente lo pues en este caso lo susurrara y si a eso uno le mete gravedad y si a eso uno le va metiendo agua sonido de agua y le va metiendo efectos en este caso por así decirlo graves va dando la sensación de que está uno dentro del agua dentro del vientre y se escucha la voz muy lejana en un tercer plano creatividad es ir pensando es ir creando es ponerse en la posición y eso también como se nos dio a los locutores esto es una expresión muy sencilla pero realmente salgan a la calle y van a encontrar muchos sonidos se van a dar cuenta que somos una multipista nuestros oídos tienen una multipista increíble y como locutores tenemos que estar pendientes de cada sonido que escuchamos de cada persona que vemos de platicar con la gente narrar con la gente hacer muchas cosas con la gente y principalmente también con nosotros mismos entonces continuamos aquí viene una parte muy importante me comentaba que Cuco que era algo más dedicado a la locución en este caso cuando vienen personas conmigo y me comentan acerca de que quieren ser locutores yo lo primero que le veo es el cuerpo y no porque tenga una fijación o algo pero siempre llegan muchos locutores y quieren tener la voz muy grave y hay que decir que quiero ser locutores que yo quiero hacer locución comercial en un buen tono de voz entonces me gustaría hacer esto y está bien y lo reconozco está muy bien porque yo también lo fui yo también empecé imitando a muchos locutores así que yo pensaba tener la voz grave entonces siempre lo que les digo es que la verdadera locución se hace con el cuerpo el tono de voz es un tercero quinto sexto plano yo siempre la dejo hasta el final el tono de voz sea medio sea grave no importa las voces se pueden trabajar y es muy sencillo esta situación por ejemplo ¿cómo dirían está muy grande la casa? alguien por aquí por ejemplo un ejercicio que diga esa frase y que me la represente con el cuerpo está muy grande la casa alguien está muy grande la casa eso es hablar con el cuerpo está muy grande la casa aquí está lo grande entonces muchas ocasiones nos dicen es que dame la intención y uno piensa que la intención tiene que salir de la voz y no la intención tiene que salir de todo el cuerpo entonces inmediatamente él dijo la casa está muy grande y lo entendimos y únicamente lo escuchamos y entendimos que era grande porque él dibujó la palabra con las manos la casa está muy grande ese ejercicio también yo se los recomiendo mucho que traten de locucionar con el cuerpo utilizan todo su cuerpo cuando nos llegamos a enojar con alguien que es lo primero que hacemos estamos platicando con el amigo oye que te dijo este cuate está loco está loco el loco está aquí en los hombros está loco no lo entiendo no lo entiendo entonces se escucha la intención porque la intención está en el cuerpo más no está en la voz entonces si yo digo ir a trabajar la verdad es que me vale aquí está me vale me vale a veces hablar con el cuerpo es increíble a veces se recuerdan alguna vez llegaron a ver a este gran actor clavillazo que todo el tiempo se movía y hacia los brazos y él hablaba con el cuerpo igual Tintán igual este Manolini Chelinski todo el tiempo las grandes personas o en este caso los actores hablan con el cuerpo y la voz sí es un apoyo importante pero hablan con el cuerpo y esto nos va a ayudar mucho en nuestra parte de la locución hablar con nuestro cuerpo porque la locución es eso es todo no nada más es la voz es completamente todo otra cosa muy importante es nuestro rostro yo siempre les digo cuando les pidan alguna intención olvídense de buscarlo en su ram de la cabeza inmediatamente pónganle en el rostro pónganle en el rostro si ustedes ponen la intención en el rostro la toma se va a dar pero a veces no nos gusta gesticular pero a veces no queremos perder la pose no es que si yo digo mi bebé es muy bonito se va a perder la pose pero pon el bebé en tu rostro pon el bebé en tu rostro el bebé es muy bonito es que mi bebé es bien bonito si yo pongo la en el rostro si yo me apoyo en mi rostro y me apoyo en mi cuerpo la intención y la locución saldrá sola eso se los digo 100% porque realmente todo el tiempo todo el tiempo manejamos intenciones cuando estamos con nuestros padres manejamos una cuando estamos con nuestro jefe manejamos otras cuando estamos con nuestra pareja manejamos otras diferentes entonces todo el tiempo estamos manejando intenciones no soy el mismo cuando yo voy a pedir un refresco a una tienda que cuando estoy con mi chica porque quizá la persona de la tienda no la conozco y llevo un poco apenado buenas tardes una coca por favor ah pero cuando estoy con mi chica ¿cómo estás chiquita? ¿cómo te fue? entonces manejo la voz a lo que voy es esto todo el tiempo estamos manejando intenciones y manejando nuestra voz no hablamos igual cuando estamos con nuestros amigos que con nuestros padres que con nuestros hermanos con nuestros amigos más cercanos con nuestra comadre con nuestra amiga somos completamente diferentes ya chicas te lo que estás a esa chica y cuando estamos con el jefe ¿cómo están los jefes? ¿cómo están? somos otros completamente diferentes y eso es manejo de voz pero si se ponen a ver su cuerpo también es muy diferente las manos los brazos los pies y eso es algo que yo siempre les recomiendo cuando les pidan una intención o algo es un tipo muy sencillo pónganlo en el rostro en el rostro y háblenlo con su cuerpo si es grande tiene que ser muy grande es que es muy grande aquí está el grande si es muy chiquito es muy chiquitito es así de chiquito y se escucha que es chiquito entonces ese tipo de ejercicio nos va a ayudar mucho a nuestra labor diaria de locucionar con nuestro cuerpo porque llega profesores que los respeto mucho nos dicen es que los resonadores es que los alveolos es que los carteles los aritenoides es que también el músculo conscriptor sí eso está perfecto y lo podemos llegar a saber y entender porque también es un motor todo nuestro aparato fonador y tenemos que conocerlo aprenderlo pero lo principal que es nuestro cuerpo que es nuestro apoyo eso es básico empezar a ocupar y les di estas hojas curiosamente para eso para que vayan viendo que el parecer les tocó fue al azar no fue necesariamente una una selección si quieren irlo leyendo se van a dar cuenta que en una frase muchas ocasiones hay demasiadas intenciones y nos llega a costar trabajo a veces dar una sola toma entonces a los que tienen textos cortos o largos lo pueden ir leyendo y empezar a hacer este ejercicio y se van a dar cuenta que cambia completamente diferente la perspectiva de la lectura cuando empezamos a poner el apoyo en nuestro cuerpo y en nuestro rostro son las intenciones completamente como lo habíamos comentado como locutores siempre tenemos tenemos que tener presente que uno debe ser el mismo que está en cabina como el que está en la calle nos ha pasado que conocemos locutores que cuando están en la cabina son otros completamente hola comenzados ¿cómo te va? y salen de la cabina ¿qué onda güey? ¿cómo estás? ¿qué pasó güey? ¿qué onda güey? llega a suceder pero ahí es donde nace la naturalidad ser los mismos los que estamos en la calle los que estamos con nuestra madre los que estamos con nuestra amiga con nuestros compañeros con nuestro jefe estar en el mismo camino esa es la naturalidad ser uno mismo son tips que yo siempre les recomiendo a los locutores no dejen de ser ustedes mismos no dejen de ser porque al momento de que uno deja de ser uno mismo se siente se percibe se huele inmediatamente que este puente es acá de este lado y acá es de este lado entonces ya uno no sabe si es original o si es copia o si es natural tener los sentidos siempre abiertos siempre deben estar los sentidos abiertos ¿a qué me refiero con esto? les comentaba hace un momento de platicar con la gente de hablar como locutores nuestro único elemento es la voz y los sonidos con eso tenemos que crear muchas atmósferas sonoras paisajes sonoros como yo les llamo entonces ¿cómo trabajamos eso? platiquen con la gente un día o me imagino que todo el mundo lo hemos hecho ir a comer quesadillas en la esquina con la señora de la esquina y se dan cuenta cómo nos tratan ¿qué le doy conmente? ¿qué se le antoja al joven? nos trata de una manera completamente increíble ¿no? y si vamos a un restaurante un poquito más fino buenas tardes por aquí pase hablar con ese tipo de personas nos va dando las intenciones para cuando nos las pide la gente sí es ocupar y también utilizar ese tipo de relaciones pero tenemos que ser muy ser muy conscientes cada vez que estamos platicando con alguien tenemos que ser muy visuales comprenderlo visualizarlo ver cómo se mueve cuáles son sus gestos cómo se para cómo habla cómo utiliza la voz o cómo pone los pies hay un ejercicio que siempre nos decía un compañero Pepe Campa en el Estadual Tendora Nacional y él nos comentaba que cuando no dábamos la intención perdón por las groserías pero él siempre decía si tienes que vender algo muy bueno ponle una grosería al principio las ricas donas de la tía Conchita estas pinches donas ricas de la tía Conchita son deliciosas y él hacía él hacía ese ejercicio le ponía una grosería al principio para darle fuerza y salía la intención a lo mejor era su técnica pero en muchas ocasiones es cierto porque cuando decimos grosería es como que sentimos más o cuando nos dicen una grosería es cuando sentimos más esto no yo no soy así ¿cómo crees? pero era el ejercicio que siempre él hace de ponerle una grosería a las clases que tenía que decir de hecho hasta al aire en muchas ocasiones decía no es que está increíble está bien fregón le iba poniendo ese tipo de palabras y otra situación que él hacía era el parado que él normalmente se paraba con los pies más abiertos de lo normal y todo el tiempo estaba como brincando estaba todo el tiempo como haciendo aerobics y así lo funcionaba y llevaba su ritmo era su zona de confort y era su ritmo o es su ritmo entonces todo este tipo de cosas son estar alerta siempre ¿cómo me va a ayudar a mí el movimiento? ¿cómo me va a ayudar a mí estar parado? una palabra a cargarle una palabra este tipo de elementos nos va sirviendo mucho para dar las mejores intenciones y ser precisos en nuestra locución la lectura otra cosa importante que siempre se los he comentado a la gente es nunca dejen de leer y lean todo desde las letras chiquititas de los jabones en el baño hasta los 365 casílabos de piedra de sol de Octavio Paz leanlos lean poesía lean literatura lean noticias lean negramas lean todo lo que puedan todo lo que puedan leanlo y se van a dar cuenta que cada lectura es muy diferente no se ve lo mismo una poesía que el periódico que la alarma a mí de repente me encanta ponerme a leer la alarma había una revista no se puede decir que era la había una que era una de broma que era oral orale ¿qué pasó? la criticaban pero era impresionante como desde que uno leía el texto ya no esperaba se dio en toda la chapa y hasta uno lo lee con esa potencia se dio con toda la chapa hay que leer de todo tipo de cosas hasta las telenovelas estas revistitas leerlas es otro lenguaje hace poco en esos ocho días andaba en un mercado de pulgas y encontré unas revistas que vendían cuando era chiquito se llamaban las videorriza y que eran unas revistas bien cómicas pero eran las primeras que empezaban a utilizar entre comillas groserías para los jóvenes porque si decía eran unas revistas que eran en bromas no era Batman era Batman no era Sheila era Sheila entonces si decía la revista pinche ponían allá el muñequito dibujaban al muñequito pero eso estamos hablando que era en 1980 exacto entonces uno los leía e inmediatamente identificaba que era una grosería pero ojo era bien curioso porque en esa época comprar esa revista era un pecado llegar a la esquina y decir señora me da una revista una videorriza o un Simón Simonazo y estamos hablando de que era 84 85 entonces ahora cuando vemos esa revista ya ven las groserías explícitas ahí están entonces los invito a que lean todo tipo de cosas cómics que lean libros para niños que lean también libros para adultos que lean desde todas las frasecitas que vienen en los artículos del baño y esto les va a ayudar mucho les comento por qué alguna ocasión tenemos que grabar no les ha pasado que tienen que grabar legales hay legales muy largos come frutas y verduras este producto es un juego para las dos bla 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 todo tipo de cosas pónganse a leerlo las frasecitas de las muestras de los baños todo este tipo de cositas cuando estén ahí privadamente pónganse a leerlo y hagan ese ejercicio leanlo así leanlo como legal este producto nocivo bla bla todo ese tipo de cosas ahí está nuestra práctica no esperar hasta que lleguemos a una grabación y nos digan grábame este legal que ahorita si quieren les enseñaré más o menos como darle ritmo a los legales que es algo más pues si me mero como muchos de aquí lo saben pero les puedo dar tips para que lean perfectamente bien los legales bueno el silencio hay que recordar siempre que el silencio es algo muy importante es la base del sonido entonces como locutores yo también les recomiendo que así como leemos así como nos digo tenemos que comunicarnos con la gente nos tomemos al día 5 o 10 minutos para nosotros mismos vamos a regalarnos silencio silencio ¿cómo? hablarnos con nosotros mismos hacer un repaso mental del día hacer un repaso de lo que tengo que hacer regalarnos esos 5 minutos de silencio y pensar que bien ese tipo de cosas son como ejercicios de relajación que nos van a ayudar mucho para nuestro trabajo regálense 5 minutos cuando se vayan a fumar el cigarro a descansar a tomar un café regálense 5 minutos un minuto y les va a ser mucho de relajación ¿por qué? porque hay que recordar que nuestro aparato fonador es un órgano como cualquier músculo se llega a cansar a pesar de que hay gente que podemos hablar y hablar y hablar y ahorita les comentaré también cómo no cansarse el aparato fonador también necesita un reposo un relajamiento nuestros músculos de la garganta que están pegados hacia la tráquea las mismas cuerdas vocales necesitan relajación y ahí nos puede ayudar mucho en esos 5 minutos ser conscientes de relajar nuestro cuerpo siempre como locutores regálense silencio siempre les digo regálense silencio la improvisación a mí me encanta la improvisación soy un fanático del guión pero me encanta la improvisación pero ¿cómo trabajar la improvisación? principalmente como les decía la lectura ¿cómo podemos hablar de algo si no leemos? si no conocemos si no hablamos con la gente de la esquina la que nos vende las casadillas diariamente si no conocemos cómo es el tráfico alguna ocasión escuché en una estación en la que llegué a trabajar que no nos querían dar boletos a los locutores ¿por qué quieres boletos? oye te quiero boletos para ir a ver a Babasónicos aquí al teatro metropolitano no, no hay boletos yo entendí hay que darle siempre debe ser para la gente siempre siempre para nuestro público ahí es donde le cedemos todo pero también uno como gente del medio ¿cómo voy a hablar de Babasónicos si no conozco cómo tocan Babasónicos en vivo? ¿cómo voy a hablar del vive latino si no he ido a un vive latino? ¿cómo voy a hablar de Coachella si no conozco Coachella? ¿cómo voy a hablar de la tienda de la esquina si no conozco la tienda de la esquina? entonces me dio mucha risa porque yo recuerdo que tenía que entrevistar a esta banda entonces ok pues no voy pero al rato que la entreviste pues no sé qué disco presente no sé qué haga pero también yo entendí que era parte de mi trabajo buscarlo por mi cuenta yo era lo típico que se metía a los lugares más pequeñitos de rock desde los más oscuros desde los más bajos a escuchar rock mexicano hasta los más padres pero cuando me mandaban a cubrir un concierto en la Fresno que es de las reparatorias más populares en el DF que era literal o sea rock rock macizo de estar en la calle y golpearse pues yo ya sabía cómo hablarles a esos cuantes porque me encantaba ir a la Fresno me gustaba estar en la Fresno ver a ella secta corra molotov que llegó a tocar entonces era padre estar ahí con ellos y sabía que molotov no era el mismo cuando estaba en la Fresno en el templete de madera todo chueco que cuando va a un lugar como el puro sol y eso de otra manera diferente cuando está en el bulldog que son más sangrones porque eso es un lugar muy reservado es completamente diferente entonces parte de esa improvisación viene de conocer de conocer las cosas de ir y ver cómo toca la banda a pesar de que no nos guste vamos a verla a ver de qué se trata capaz que nos llevamos una gran sorpresa capaz yo decía antes de entrar a Exapulto a mí no me gusta el pop yo soy más rock ahorita ha crecido demasiado mi iconoteca del pop y he encontrado cosas de pop muy buenas que nos sorprenden sí nací con el pop porque mis hermanos les encantaba Flans a mí me gustaba Timbiriche pero ya el pop actual decía no pues ¿cómo me voy a ver yo una persona de 40 años escuchando a Selena Gómez? o sea ¿cómo? no es que no saben que me gustó mucho el disco último Selena Gómez y no me gustaba Justin Bieber el último disco de Justin Bieber está increíble en música en letras en ritmos y personalmente les digo una cosa me rejuveneció porque también uno piensa yo soy de la cuca y la castañera para allá yo soy de Santa Sabina soy de Caifanes sí pero qué padre que ahorita me ha tocado a mí esta parte estar con mis sobrinas y a mis sobrinas les encanta Drake Bell y qué padre que puedan platicar con ellas de Drake Bell y qué padre que les digo oye ¿quieres ir a ver a Justin Bieber? vamos y compramos boletos y vemos algo entonces me rejuveneció la música y también entendí que hay música muy buena en el pop y no estoy hablando básicamente de este pop de reggaetón sino en general también hay reggaetón muy bueno que ya no le llamamos reggaetón porque está como prohibido le llamamos música urbana es como ya no le llamamos rock rock mexicano le llamamos rock alterno en fin pero el escuchar la música nos tiene que rejuvenecer aprendamos a escuchar un tango y también que nos guste una trova y también que nos guste no sé plan B hay que escuchar todo tipo de música es una labor diaria de los doctores y ahí empieza la improvisación todo este tipo de cosas de conocimientos nos da elementos para la improvisación hay otra cosa acerca de la lectura ahorita lo pueden ir haciendo con su trabajo así que nos tomamos un minutito para que lo lean yo siempre que tengan un guión siempre los invito a que lo lean en silencio después una lectura en voz alta la primera lectura pero ojo háganla en sílabas ¿alguien quiere leer su texto en sílabas? en sílabas las caras de la sociedad se encuentran en un solo lugar próximamente ok ¿qué hicimos? leemos las cílabas pero básicamente si somos conscientes ¿qué fue realmente lo que hicimos? ¿desbaratar el texto? o sea para identificar tal vez si hay algunas palabras que no conoces o no puedes pronunciar exacto hay palabras que a veces la R se nos dificulta si leemos en sílabas leer todo tipo de géneros peripodísticos estamos estamos identificando que se escuchó perfectamente bien leer todo tipo de géneros periodísticos si no lo hacemos ese tipo de ejercicios pues yo siempre lo recomiendo es porque nos va a dar mucha adicción empezamos a localizar ciertas palabras que se nos pueden dificultar y inmediatamente ya que dividimos ese texto en sílabas identificamos cuáles son las palabras que nos pueden costar más problemas e inmediatamente ya lo arreglamos géneros 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 les pongo un caso a mí me costaba mucho decir la D y la T juntos cuando llegaba a grabar una marca de cerveza tenía que decir el remate todo con medida entonces siempre que grababas escuchaba todo con menina todo con menina todo con medida es que no me sale no me sale no me sale todo con medida si se dan cuenta son dos D o tres D está complicado realmente decirlo rápido está complicado pero no es imposible no hay nada imposible entonces me dice un amigo ¿por qué no lo lees en sílabas y después te fijas dónde se pone tu lengua? ser conscientes de dónde está la lengua ahorita hacemos el ejercicio y es muy simple mucha gente comentaba que el ejercicio de lápiz en la boca yo respeto mucho a las personas que digan eso lo respeto mucho pero también hay que entender el origen de de dónde viene ese ejercicio viene de Europa de los años 40 30 si no me equivoco era para los idiomas europeos entonces hay que entender que en Europa ocupamos muy pocas vocales y se dan cuenta el alemán el croata son muy pocas vocales y en América somos muchas vocales todo lo contrario allá son más consonantes y acá son vocales entonces el lápiz cuando lo ponemos en la boca lo que hace la lengua es estar rígida y está pegando ahí constantemente en el lápiz pega y pega y pega y está dura y está rígida eso considero que nos puede ayudar mucho para aprender un idioma duro un idioma fuerte como el alemán el ruso el polaco que son pero también resulta que nuestro lenguaje tiene muchas vocales agüita aguacate y se dan cuenta que es lo que hace la lengua cuando decimos agüita aguacate está suelta completamente está suelta está suelta entonces todo con medida cuando me di cuenta hay muchas maneras de decir la T y de decir la D si ponemos la lengua entre los dientes cada vez que digamos D ahí está la dicción todo con medida la lengua la ponemos entre los dientes todo con medida la T va detrás de los dientes en la parte de arriba y cuando decimos la D va entre los dientes como si la fuéramos a morder todo con medida eso es ser consciente de cómo se dicen las palabras pero principalmente con estas sílabas leer todo tipo de géneros periodísticos ya sabemos dónde va la lengua ya sabemos dónde tenemos que marcar más y ya sabemos perfectamente bien cómo darle mayor movimiento la dicción rápido entonces si quieren seguir haciendo el ejercicio del lápiz no hay ningún problema yo nada más les repito que nuestra nuestra lengua tiene que estar todo el tiempo libre la lengua es una gran lavadora ¿han sido conscientes de qué hace la lengua cuando comemos? haz esto entonces cuando tengan su primera lectura leanlo en sílabas y fíjense qué hace la lengua leer todo tipo de géneros ahí empieza la dicción leer en sílabas y otra cosa muy importante cuando escuchamos bien que nuestro nuestra conciencia dice todo con medida hacemos memoria auditiva no es todo con medida es todo con medida entonces eso lo aprende nuestro lenguaje lo aprende nuestro cerebro y eso genera memoria auditiva no es casa es casa entonces no es jabón es jabón pero todas las palabras por eso les decía que hay que hay que locucionar con nuestro cuerpo pero principalmente también con nuestra boca no es A es A no es B es B no es todo es todo entonces dibujen las palabras con su cuerpo pero también con sus labios y ahí está la dicción ahí está la dicción ese tipo de elementos son a mí me encanta porque nos ponen a leer a veces este refranes y nos ponen trabalenguas y son muy buenos sí, sí son buenos sí, lo reconozco son buenos pero mucho de la dicción es ser consciente de qué estamos haciendo es ser consciente de dónde están las palabras es ser consciente qué está haciendo nuestra lengua entonces en la lectura yo siempre recomiendo que también lean en voz alta definitivamente y ahí se van a dar cuenta de la parte que estamos haciendo mal o la concientización de las palabras cuando lean en voz alta como les comentaba la improvisación principalmente les decía que era la parte de conocimiento cómo voy a improvisar si no conozco de algo tengo que conocer siempre es una representación de algo es tratar de contar de narrar de decir esa es la improvisación cómo fue tu día cómo te levantaste qué hiciste ya en la mañana me puedes narrar los diez primeros minutos de tu día abrí los ojos me quité las chiquiñas prendí el televisor vi la hora me levanté chequé que estuviera el gas bien para prender el calentador desayuné me dio un regadrazo me alisté para salir durante veinte minutos estuve atapado en el tráfico porque estaba regalando ahorita una avenida cerca de la salida de mi casa y ya esa es la improvisación es el recordar algo y tener la certeza de cómo fue entonces todo el tiempo también estamos improvisando ojo un ejercicio que yo les recomiendo mucho mucho es como locutores a veces no nos dan papel no nos dan una hoja y apártetelo ni modo son diez líneas y te lo tienes que aprender ni modo ahorita me lo aprendo ejercicios de memoria ahorita simplemente lo que nos comentaba aquel compañero yo lo que les recomiendo es que al rato que lleguen a su casa que se vayan a dormir yo sé que ya tienen que descansar y listo pero tómense diez minutos cinco minutos y traten de recordar todo lo que hicieron durante el día además de que nos ayuda para nuestra memoria nos ayuda mucho para estas enfermedades que nos llegan a pegar como la Alzheimer ese tipo de situaciones recordar todo lo que hicimos durante el día y mientras más detallado va a ser mejor nuestra memoria y así podemos combatir ese tipo de enfermedades y vamos a ayudar a nuestra memoria auditiva oye que me grabes esta frase ok perfecto tienes una puntada no aquí la tengo no te preocupes y nos vuelve más prácticos más ágiles entonces lleguen al rato a su casa y traten de identificar todo lo que hicieron durante el día piénsenlo me levanté en la mañana son otra vez la alarma la apagué después me levanté pise al gato y mientras más detallado va a ser mejor para nuestra memoria y va a ser un ejercicio que nos va a ayudar para muchas cosas tanto en la salud como también para nuestro trabajo bueno lo que les comentaba de alimentar la improvisación la lectura todo tipo de lecturas lean todo lo que más se pueda las muletillas esto me encanta porque todos tenemos muletillas todos tenemos muletillas y principalmente la muletilla que la mayor parte tenemos es esta frase no puedo no sé no me sale ya no lo decimos porque realmente no nos salga lo decimos porque la palabra no es la peor muletilla que podemos tener es que no quiero ir no digan no quiero ir cámbienlo cambien la palabra yo te alcanzo pero se empiezan a quitar esa palabra de la cabeza porque además la palabra no les empieza a cerrar muchas cosas entonces buscar esta creatividad de otras frases ahorita que bueno los voy a ir adelantando un ejercicio que siempre hago cuando trabajo con los locutores cuando me tengo la fortuna de hacerles un casting me encanta hacerlos porque no es que los pongan en un aprietos pero hay un ejercicio muy sencillo que uno se da cuenta si la persona le gusta no sabe tiene el interés tiene improvisación y todo llega la persona y háganlo ustedes un día preguntarles quiero que me presentes me das tu nombre y quiero que me presentes una canción le dan los datos de la estación pero quiero que me presentes la canción miel de Zoe ok perfecto llega el tipo da los datos de la estación da su nombre presenta la canción esto es miel de Zoe ok perfecto siguiente canción quiero que me presentes miel de Zoe y así cinco veces seguidas el tipo se queda está rico quiere que me presentes la canción cinco veces seguidas la misma para que te pregunto cinco canciones la creatividad tiene que ser inmediata quieres que te presente miel de Zoe perfecto otra vez otra vez te lo voy a presentar pero la primera vez te la presenté acerca del primer disco que vino de Zoe que es una banda originaria de Cuernavaca ok esta ocasión te voy a hablar un poco de las abejas para la ir de tu mar hacia miel de Zoe la siguiente vez te la voy a presentar con esta situación que la presentaron en el unblog y la siguiente ocasión te voy a hablar acerca de esta canción que se la escribió a su primera novia que tuvo León entonces esa es la parte creativa que yo siempre me gusta buscar en los locutores si la canción me la presenta cinco veces de manera diferente lo quiero aquí lo quiero aquí me interesa porque significa que tiene respuestas tiene diferentes respuestas para un mismo problema y eso es muy bueno eso a mi me significa que tiene que tiene cultura que tiene improvisación que tiene estilo y si es un ejercicio que siempre se los hago siempre quiten al aire siempre siempre para que no se repitan para que no se sientan cansados para que no se sientan como a veces hartos de trabajo hagan cosas diferentes todo el tiempo una canción presentenla de otra manera diferente sin perder el estilo sin perder la forma de la estación y los principios de cámbienle el curso han visto las películas de Quentin Tarantino vieron Amores Perros Amores Perros empieza con el clímax y termina con el principio y Quentin Tarantino películas ¿por qué no lo hacemos esto cuando presentamos una canción? cambiar el inicio clímax desarrollo y desenlace ¿por qué no empezamos con el clímax terminamos con el inicio y la mitad vamos con el desarrollo y después con el...? empezamos a hacer este tipo de ejercicios nos ayuda mucho para estar con este elemento de estar activo todo el tiempo y para no sentirnos aburridos todo el tiempo hay una estación de rock que yo critico mucho en el DF que todos presentan las canciones igual ahora vamos con esta rolita de esta banda que viene de no sé qué ahora vamos con esta rolita todos presentan ahora vamos con esta rolita ¿se quedó así? ¿me o ahora vamos con esta rolita? no, es que está bien pero ¿y si cambiamos rolita? pues vámonos con el track número dos de este disco que viene y es diferente ya nos sentimos hasta frescos se escucha hasta fresca nuestra locución sabemos que es el track dos o sabemos que es el segundo sencillo ok del primer disco de Lady Gá vamos con el segundo sencillo que si lo recuerdan fue ya nos estamos presentando esa como les decía la rolita o ¿cuál es la diferencia con nuestra competencia? presentarles la canción de una manera diferente como ellos no lo harían había un locutor en Ibero bueno y también en Rock 101 ahí en el DF que se llamaba primero en Rock 101 Luis Gerardo Salas y este Jordi Soler Jordi Soler me encantaba porque empezaba su programa pero también es el formato de la estación que se lo permitía de alguna manera y él empezaba se llamaba Argonauta recuerdo su programa y empezaba narrando algo ¿no? la mar es un desastre porque te mata porque te despedaza la mar también es pasión la mar también es amor la mar es inmensidad pequeño tesoro ellos son héroes del silencio te vendía la canción de una manera diferente o sea ay capaz me dan ganas hasta de comprar el disco o sea me vendió la canción o sea fue increíble ¿no? y empezaba de una manera muy diferente en cambio y también entiendo que a veces el ritmo de nuestra estación de radio es rápido y es ágil pero podemos también ser ágiles ¿no? como lo les decía no es la rolita puede ser el track número dos puede ser el siguiente sencillo puede ser la canción que fue hit en el 2015 esos pequeños elementos nos van a dar mucha frescura en nuestra locución y mucha también cercanía con nuestro público o sea este güey sabe ¿no? este güey sabe porque es un falto típico pan que no güey es una canción no viene el segundo disco no estás equivocado sucede y eso como les decía pues es un poco de alimentar nuestra nuestra creatividad y nuestra pasión rapidísimo la proyección de la voz ¿saben cuáles son los tipos de respiración? o el tipo de aire que manejamos ¿sí? pero de alguna manera hay dos aires que es el aire cálido y el aire frío un ejercicio muy simple en una mano pueden soplar como si estuvieran enfriando la sopa maluchana enfríenla enfríen su mano y con la otra mano quiero que echen bajo como si tuvieran mucho frío ¿se dieron cuenta que manejamos dos tipos de aire? se dieron cuenta que utilizamos dos tipos de aires aire frío y aire caliente y los hacemos inmediato son rápidos hacemos el cambio inmediatamente ¿esto para qué nos ayuda? cuando un locutor está en lo más alto digamos con esta parte de la locución que a veces son muy fuertes normalmente siempre utilizamos aire frío el aire frío viene de nuestros pulmones es lo que refresca todo nuestro cuerpo el aire frío el aire siempre tiene que estar en los pulmones porque es nuestro calefactor es el que nos va manteniendo entonces el aire frío viene de los pulmones y el aire frío nos ayuda para todo este tipo de grabaciones de cosas digamos ágiles amables este tipo de cosas rápidas de hard sell que le llaman de vendedoras y también para nuestra locución diaria es el aire frío cuando estamos completamente hasta arriba y ahorita eso es el aire frío y el aire cálido es el que viene del estómago es el aire que ya pasó por un proceso y viene de regreso y ese mismo aire es el que llegamos a utilizar cuando estamos hablando con una persona cuando estamos hablando de su sombra al oído cuando estamos hablando con hablándole al bebé que pasó chiquita ¿cómo estás? ese es el aire cálido eso viene de aquí eso que nos ayuda cuando quieran hacer una intención amable utilicen el aire cálido y ahí está la intención les comparto esto porque a mí me costó mucho trabajo hay una tome clases de actuación y cosas así y cada quien aprende de las teorías que más le va ayudando no todas son perfectas no todas son buenas para cada persona cada persona aprende de maneras diferentes había no se recuerdan a este Headley que murió haciendo bueno después de que terminó Batman él era un fanático hasta donde recuerdo era fanático de esta teoría o de esta práctica de teatro de la Stanislavski si no me equivoco que es lo que te dicen es que tienes que ponerte los pies del otro es decir este cuate fue a conocer centros de rehabilitación fue a conocer gente que había pasado por procesos difíciles llegó a a los lugares donde habían asesinado personas para ver cómo iba a representar su personaje entonces fue a lugares donde habían asesinado personas conoció a gente en que se había matado personas conoció muchos asesinos seriales y así fue como sacó su personaje tratando de representar algo vivamente de lo que había sucedido entonces yo alguna ocasión pensé bueno me parece muy padre la técnica porque tenía una gran maestra que una ocasión me decía es que si tienes que llorar acuérdate cuando se murió tu perrito acuérdate de esas lágrimas que soltaste cuando se murió tu perrito acuérdate yo decía sí está perfecto pero eso significa que a lo mejor mi costalito de penas todo el tiempo va a estar lleno entonces si necesito decir que tengo que llorar me tengo que recordar otra vez a esa parte trágica de mi perrito y lo voy a tener presente 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 y no digo pero a lo mejor fue el caso de que el líder que de tanto que estuvo pasando por esto pues fue lo que lo llevó al suicidio de tantas cosas que vio es una técnica que es muy socorrida por los actores y por los directores de teatro y de cine pero hay otras técnicas yo prefiero mejor otras técnicas como si lo tengo que decir amable utilizo aire cálido y intentar ver cuáles son los elementos para dar esa intención si obviamente tener una referencia viva de lo que sucedió de lo que pasa pero en este caso mi costalito de penas va a estar todo el tiempo lleno entonces nunca voy a poder pasar ese tipo de situaciones entonces por eso es que de repente los actores son muy emotivos porque tienen esta técnica y la viven tanto que la llevan hasta su vida real y nosotros hasta cierto punto como locutores no podemos permiternos eso porque transmitimos ideas y a la gente que nos escucha la podemos involucrar y hasta cierto punto eso es malo entonces la técnica es muy sencilla si tenemos que decir algo muy amable utiliza aire cálido el aire que viene del estómago ¿cuál es la que te aguones tardes? ¿cómo te va todo muy bien? si tenemos que oritar aguones completamente con aire frío entonces el tipo de aire nos puede ayudar mucho a dar una representación de lo que queremos hacer si queremos vender un producto utilizamos aire frío si queremos vender productos en este caso para bebés para mamás para chicas es un aire más cálido es más amable tú como siempre eres la mejor chica es aire cálido aquí estoy susurrado y si queremos vender este no sé autos todo lo mejor de llantas lo mejor es completamente frío es aire es medio frío pero bueno son técnicas yo recomiendo que utilicen realmente ustedes ayuden el caso es conocerlas aprenderlas y saber cuáles nos ayudan y así de sencillo lo que les decía de la lectura la memoria auditiva la memoria auditiva siempre tengan la presente hagan memoria de todo la auditiva sabemos perfectamente bien cómo suena un tren sabemos perfectamente bien cómo suena un automóvil pero también hay que saber cómo suena la palabra casa cómo suena la palabra no sé ácido desóxido rebonocleico cómo suena cómo se pronuncia cómo se dice eso nos ayuda mucho a la memoria auditiva para aprenderse palabras así de grandes ácido desóxido rebonocleico el ejercicio puede ser muy sencillo lo que les comentaba dividan la palabra en sílabas chequen dónde está el acento cuando lleguen a esa parte la acentúan y la dividen en sílabas después de esa lectura lo vuelven a dar otra vez un poco más rápido hasta que les quede perfectamente bien ácido desóxido rebonocleico ácido desóxido rebonocleico entonces eso nos ayuda mucho para el todo con medida para comer frutas y verduras este producto puede producir cáncer ese tipo de cosas nos ayudan mucho y una vez más ahorita vamos a entrar a una parte muy padre porque el texto siempre les he dicho lean el texto y siempre tengan una pluma vamos a olvidarnos de tablets vamos a olvidarnos de teléfonos celulares la parte de la magia de la radio se empezó a perder cuando empezaron a salir las iPads porque ya no sientes el papel ya es directamente el iPad o el teléfono aquí leo el texto aquí lo leo sí pero no lo puedo marcar sí pero no puedo sentir el papel y si tengo que hacer una anotación espera me déjale pongo edit lo que les decía de la adicción todos tenemos tenemos moletillas todos tenemos parecemos de ciertas palabras que se nos dificultan cuando se les dificulta una palabra remárquenla remárquenla todo con medida hay remarqué medida si me dificulta todo con medida hay que remarcarlo todo con medida ser conscientes qué es lo que nos hace decir y marcarla me estoy equivocando en medida todo con medida hay que remarcarlo ser consciente qué es lo dónde está la lengua y lo que les decía de la adicción este ejercicio de ver qué hace nuestra lengua yo se los pongo a toda la gente es increíble que nos vemos al espejo y nos hemos visto hasta desnudos nos hemos visto en miles de formas cuando nos cambiamos nos vemos al espejo y nos vemos nos miramos y si me queda bien el pantalón si me queda bien la camisa perfecto ¿se han visto la lengua? ¿se han visto la lengua? es un órgano increíble es increíble es increíble cómo se puede hacer pequeña y se puede hacer grande y se puede expandir y se puede contraer es increíble lo que hace la lengua no solamente nos ayuda para comer no, nos ayuda para muchas, muchas cosas para hablar simplemente podemos tener cordas vocales pero si no tenemos lengua no podemos hablar entonces hagan este ejercicio de verse frente al espejo y vean su lengua conózcanla conozcan su lengua vean cómo sale la lengua y se expande pero también la podemos contraer y si se dan cuenta frente al espejo cuando se contrae se hace como una bola hacia atrás y queda como con un piquito esos son los mejores ejercicios para la dicción mover la lengua todo el tiempo y ver dónde está la palabra A A la lengua está abajo está plana B la lengua también está un poquito plana C la lengua está un poquito dura y vacía enfrente C D la lengua está entre los dientes mucha de la dicción depende del ejercicio que le demos a nuestra lengua ejercítenla ejercítenla jueguen con su lengua este ejercicio es de hacer hacia adentro y hacia afuera hasta van a sentir nunca lo han hecho cómo se empieza el músculo a descansar es un ejercicio ejercitar nuestro aparato formado por ejemplo mucha gente dice es que me escucho muy pastoso es que se escucha muy pastoso yo lo que les recomiendo si tomen agua muy poquita agua el agua no es un lubricante el agua nada más es sirve para refrescar el mejor lubricante es la saliva es natural además es gratis y lo mejor de la de la saliva es que lo produce se produce abajo de la lengua ahí es donde se produce entonces si alguna ocasión no tienen agua entonces como lo que ustedes ni se preocupe ni se preocupe ahorita genero saliva ahorita la cambio hacen la lengua la pasan detrás de los dientes de abajo y eso empieza a generar saliva entonces hasta eso nos ayuda nuestra lengua a generar saliva y así podemos generar saliva porque ¿qué es lo que pasa con el agua? toman agua y lo que hace en las cordas vocales el agua es de que nada más la moja y cuando va cayendo el agua se empieza a secar no sé si saben que las cordas vocales en los hombres son pequeñas y son este chiquitas y gruesas son así chiquitas y gruesas y las de las mujeres igual son dos y son largas y son delgadas entonces cuando pasa el agua lo que hace nada más la remoja la remoja y se vuelve a secar por instinto se vuelve a secar otra vez el agua se vuelve a secar es como tiran agua en un lugar y ven como se empieza a secar entonces eso también nos empieza a provocar que tengamos muy reseca la boca pero principalmente nuestra saliva tomen tantita o lo ideal sería cambiar la saliva que estirarla escupirla porque también esa saliva ya está muy usada pero lo mejor de todo es que la produce la propia lengua entonces es maravillosa la lengua es increíble para mí me fascina cuando veo el logotipo de los Rolling Stones por algo pusieron la lengua por algo pero bueno el guión les comentaba hace un momento que íbamos a hacer un ejercicio con el texto nos hemos perdido mucho y nos ya notamos en los guiones ya no usamos guiones casi en todas las sesiones se han perdido esa labor y por obvias razones también se va perdiendo la ortografía se va perdiendo la reacción desgraciadamente pero bueno yo les recomiendo que no lo pierdan que sigan escribiendo es más escriban cualquier cosa en su casa ponganse a escribir textos poemas ponganse a escribir y después lean qué fue lo que escribieron y cuáles fueron sus ideas uno de los yo recuerdo que uno de los mejores ejercicios que me daba un profesor en la universidad era que nos pusiéramos a leer y después de la lectura para un escribir leyéramos y después de eso para sobrerredactar ve quitando palabras que no son necesarias fíjate cuántas veces fuiste redundante fíjate cuántas veces te equivocaste quita lo que no es necesario pero solamente así trabajamos desgraciadamente no es la misma labor que hace un computador porque no vemos nuestra letra porque desgraciadamente es la misma tipografía y a veces hasta el hecho de conocer nuestra propia mano nuestra propia mano escrita me pasó con el con el se los comento yo hasta me sentía halagado porque en una junta que tuve con el ingeniero Yáñez el director de MBS Radio yo siempre llegaba con mi libretita me pongo a escribir entonces acerca el ingeniero Yáñez y ve lo que estoy escribiendo y me dio pena porque mi libretita está horrible yo escribo como entre sí, exacto como mano escrita y de repente algunas normas y me dice el ingeniero Yáñez oye, qué padre escribes en mano escrita no pues entonces intento porque aprendí algo pero intento como escribir en mano escrita me dicen ingeniero Yáñez es que ya no describe en mano escrita es cierto ya no describe en mano escrita de hecho ya ni siquiera escribimos todo es completamente texto en computador entonces también yo les los invito a que se pongan a escribir compren un libro un cuaderno y pónganse a escribir cosas lo que sea ideas para spots ideas para su programa en lugar de que tengan una tablet y esto es más práctico se cae la tablet y se te rompió se te cae el cuaderno y luego les aguanta no hay ningún problema ahí está el cuaderno no hay ningún problema pero reconozcan su letra ¿cuánto tiempo tiene que no escribimos o sea mucho tiempo yo la vez pasada pues es que dije ¿cómo era esto? ¿cómo era? si no es porque me lo da la corrección de la computadora no me acuerdo que había un error ortográfico pero también esto nos ha perjudicado a la tecnología con el texto que tiene ahí necesito que lo vayan revisando y que lo marquen que marquen cuáles son las palabras más importantes que pueden ser calificativos que pueden ser demostrativos que pueden ser algún artículo que marquen dónde tienen que hacer un punto dónde tienen que hacer un silencio dónde tienen que hacer un punto y aparte cuál es una palabra que hay que distinguir de la siguiente esto nos ayuda mucho porque a veces leemos nos dan una hoja para leer o algún texto y lo último que pensamos es enmarcar nuestro texto ¿qué voy a remarcar? el oferteo esta grandiosa promoción que tengo que remarcar y ahí si uno sabe exactamente dónde tiene que atacar aquí tengo más hojas ¿alguien quiere más hojas? a ver si quiere unas más ¿alguien ya tribuna de marcar su texto si lo puede leer lo checamos podemos hacer la lectura conforme lo que hayas marcado nadie sabemos exactamente qué fue lo que marcó ok recuerda que la seguridad y comodidad viaja en un servicio de primero deposita todas tus pero tenemos que identificar nosotros ¿qué es lo que marcó? ¿qué es lo que marcó? va otra vez recuerda que la seguridad y comodidad viaja en un servicio de primera deposita toda tu confianza en los conductores totalmente capacitados disfruta de un servicio de calidad y aprovecha los precios más accesibles para que viajes y ahorres todo el año ¿siente que marcó algunas palabras? ¿cuáles fueron? totalmente calidad totalmente totalmente ahorros todo el año entonces ya nos ayudó ya tenemos la primera lectura y ya no necesitamos ah lo checamos más remarcado ok me puedes hacer otra toma pero no puedes exagerar tomados recuerda que la seguridad y comodidad viaja en un servicio de primera deposita toda tu confianza con los conductores totalmente capacitados disfruta de un servicio de calidad y aprovecha los precios más accesibles para que viajes y ahorres todo el año pero sabes como soy un cliente bien sandrón no es que yo no yo no me voy a caud trae que hace otro lo quiero sabes que tiene el texto más amable pero lo quiero muy remarcado pero muy amable muy amable recuerda que la seguridad y comodidad viaja en un servicio de primera deposita toda tu confianza con los conductores totalmente capacitados disfruta de un servicio de calidad y aprovecha los precios más accesibles para que viajes y ahorres todo el año y si lo haces un poco sombrente recuerda que la seguridad y comodidad viaja en un servicio de primera deposita toda tu confianza en los conductores totalmente capacitados disfruta de un servicio de calidad y aprovecha los precios más accesibles para que viajes y ahorres todo el año mejor lo cambiamos ¿cuántas tomas ¿cuántas tomas nos hizo? son diferentes las cuatro tomas entonces y si se dieron cuenta casi no se equivocó entonces si marcamos texto y si hacemos ese tipo de situaciones de leer el texto en sílabas una lectura en silencio después en sílabas y después marcamos nuestro texto le vamos a ahorrar tiempo a nuestros a nuestros productores te lo voy a dar en una toma a mí me pasaba mucho con un gran locutor que se llama Milton Bolch él graba la voz de Canal 2 regresa a grabar la voz de Canal 2 graba también Banorte y cuando me tocaba en los estudios trabajar con él todo lo daba en una toma todo en una toma y me sorprendía porque remarcaba sin darle pluma él me daba todo en una toma y me dice yo quiero hacer con este ¿cómo lo hace en una sola toma? ¿cómo lo hace? y le dice oye ¿me puedes dar una toma? sí, con todo gusto y no se equivocaba obviamente este ejercicio cuando lo empiezan a hacer llega un momento en que lo hacen ya mentalmente ya con su pura vista identifican las palabras que tienen que remarcar identifican cuáles son las palabras que pueden costar más problemas identifican dónde está una coma identifican dónde tienen que hacer un silencio y cuando llegan a grabar lo dan en una toma y si eso lo llevamos a la cabina directamente vamos a ver cien moletillas vamos a hablar completamente seguido empezamos a ordenar nuestro cerebro siempre les comentaba también a los doctores de que como ya no hacemos guiones muy pocos doctores hacemos ya también escaletas porque nos da nuestra programación musical y sobre la programación musical bueno checamos qué temas tenemos que presentar y lo que hacemos es entrar al aire directamente tengo que presentar esta canción ok aquí tengo esta mención perfecta y si hacemos escaletas mentales y si hacemos una escaleta mental y realmente siempre lo hacemos lo que pasa es que está mecanizado todo ya sé que tengo que llegar entonces prendo el micrófono y tengo que presentar pero realmente eso que hacen ya lo hacen automáticamente cuando llegan a leer un texto también lo pueden hacer automáticamente entonces hay ocasiones en que decimos las técnicas como el Stanislavski nos pueden provocar un problema porque a lo mejor yo soy de carácter más fuerte y si me pongo a estudiar algo de Stanislavski me puedo perder dirigimos mal al locutor o a la persona por eso es que hay técnicas para cada persona por eso lo que les decía checar nuestras debilidades y nuestros aciertos si yo sé que soy una persona explosiva por hecho mejor me hago un lado con la teoría o las prácticas de Stanislavski que puede suceder algo no estoy diciendo que pueda pasar pero es realmente es irnos conociendo hacia donde podemos ir llegando entonces ya hicimos nuestro ejercicio ¿alguien más lo quiere hacer? ¿hay alguna frase? hay algunos textos que dicen ahí las intenciones por ejemplo aquí yo dice voz amable fresca con excelente pronunciación en inglés tu paladar siempre demanda lo más exquisito creados con ingredientes de la más alta calidad para paladares exigentes ¿sienten que remarcó algunas palabras? ¿sienten que remarcó algunas palabras? ¿sienten que remarcó? yo lo pregunto ustedes ¿lo sintieron? ¿sí? ¿quieren que haga una toma más amable más tranquila más reclusiva? ojo cuando ven a leer un texto sucede algo muy importante el mismo texto te da muchos elementos para la lectura muchos elementos sin necesidad a veces de que el productor llegue porque hay muchos el cliente también que es como el productor de la agencia o en este caso tenemos productores no güey lo quiero muy azul lo quiero muy azul no es que te falta fin te falta fin te quiero te quiero con mucho ánimo güey es algo que se come entonces si saboreas el pan si te saboreas el texto exacto tu paladar tu paladar siempre demanda lo más exquisito creados con ingredientes de la más alta calidad para paladares exigentes o de la más alta calidad perfectamente ok a veces cuando nos piden varias tomas o cuando nos dicen el mismo cliente o la misma gente es que estás muy rápido que no sé estás siendo muy apresurado si le bajamos la velocidad podemos dar una toma 2 y es muy diferente si a esta velocidad le bajamos el pitch a un 50% de la velocidad que estabas y lo hacemos como susurrado tu paladar siempre demanda lo más exquisito creados con ingredientes de la más alta calidad para paladares exigentes es una toma 2 muy diferente bajamos ¿cómo damos una toma 2? bájale el ritmo bájale la velocidad o súbele la velocidad ahora hablando de la locución susurrada les comento esto de la locución amable les comentaba que tenemos que conocer nuestro aparato fonado si queremos sonar muy amables les decía viene el aire cálido del estómago y pasa directamente por nuestras cuerdas vocales y empieza a navegar pero tenemos unas cuerdas vocales que les llaman las cuerdas falsas que es cuando hablamos entonces podemos ir subiendo un poco el tono y eso nos ayuda a dar una toma más calma perfecto oro with oro with más grave oro with red perfected entonces tenemos varias tomas y es únicamente ocupar ciertos elementos que ok lo quieres más amable lo voy a hacer más más cálido más ser más ser más familiar ¿cómo estás? de todo mi libro aquí oro with red perfected más sonriente por eso les decía todo pónganlo en su rostro si están felices si es amable el texto si tienen que ver a lo mejor nos va a suceder wey tengo que vender el concierto de plan ve como si fuera el mejor del mundo no me gusta está bien que no te guste ponlo en el rostro ponlo en el rostro está increíble aquí está la ilusión aquí vamos a olvidarnos un poco del sentimiento vamos a olvidarnos del gusto personal de estas teorías de no es que tienes que sentirlo sí hay que sentirlo pero si lo ponemos en un principio en nuestro rostro ya tenemos un pie adelante entonces ahorita la siguiente persona que quiero que le haga su texto que vaya a leer su texto pónganlo en el rostro lo que vaya a hacer sí, sí eso es lo de queso filadelfia se graba tres cuantos todo es mejor con el sabor cremoso de filadelfia hecho con leche fresca y crema de verdad sin conservantes sabores o colorantes sabores o colorantes artificiales filadelfia oye y si el queso filadelfia fuera para niños todo es mejor todo es mejor con el sabor cremoso de filadelfia hecho con leche fresca y crema de verdad sin conservantes sabores o colorantes artificiales y si nos podemos ir más agudo más agudo más agudo todo es mejor con sabor cremoso filadelfia todo es mejor con el sabor cremoso de filadelfia hecho con leche fresca y crema de verdad sin conservantes sabores o colorantes artificiales ¿Se dan cuenta que son tres tomas completamente diferentes? Te voy a contar esto, es algo personal, es algo muy personal. Yo creía, los locutores de una estación en la que estaban, todos tenían las voces graves. Querían copiar a Martín Hernández, en su momento se lo iban a conocer. Martín Hernández, Martín Hernández, Martín Hernández. Todos mis locutores tenían las voces graves, entonces faltaba uno y tuvieras que entrarle y darle su estilo. Entonces, yo creí que tenía las voces graves y me la creí. Un día fui a tomar un curso con una de las personas que me ayudó demasiado en esta parte. Víctor Manuel Espinosa, si alguna vez anda por acá, les recomiendo mucho que me agarren a Víctor Manuel Espinosa. Y me decía, esa no es tu voz. Se reía de mí. Esa no es tu voz. Voy a encontrar tu tono. ¿Qué quieren? Y yo todas las cosas que vendía eran así. Órbita, ciento cinco siete. Ciento cinco siete. Órbita. Toda la verdad, toda la verdad. Y yo creía que tenía la voz grave. Entonces, Víctor me encontró un tono de voz. Que el tono de voz es netamente, su aparato fonador tiene en esta parte lo que es la manzanita. Entonces, cuando hacemos la voz grave, la manzanita se va para abajo. Cuando la hacemos aguda, se va hasta arriba. Y nuestra voz, nuestra real voz, es cuando está en medio. Ahí. Y cuando está la voz en medio, podemos hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y nos vamos a alcanzar, pero muy difícilmente. Te comparto esto porque tú puedes dar tonos agudos muy chingones. Perdón por la voz ahí. Mucho. Perdón por los de voz, ¿no? Y encontró mi tono de voz. Y sabes que empecé a vender más. Económicamente me fui muy bien. Voces agudas. Me sorprendí. Pero también me ayudó mucho porque profesionalmente mi rango de trabajo es grave, medio, agudo. Grave, medio, agudo. Entonces, si quieren que venda papitas, te venda papitas. Quieres que te venda revista maxim, te venda revista maxim. Quieres que... Y también pasa aquí. Quieres que esté en exa o voy a exa. Quieres que esté en la mejor, estoy en la mejor. Quieres que haya una radio pública, radio pública. Tenemos este... Esta variante como lo... Yo se los recomiendo que lo hagan, que prueben. Me gustó mucho ahorita lo que hiciste, de atreverte a hacer algo agudo. Y a mi me gusta que se atrevan a hacer cosas que no hagan realmente. Hacer cosas agudas es increíble. Y económicamente y profesionalmente yo te lo comparto. Me fue muy bien. Me fue muy bien. Y es lo que desgraciadamente me da más de comer. Cuando grabo un comercial agudo... ¿Qué onda? ¿Cómo está? Por ejemplo, cuando te grabo cosas para Jessy Cervantes, todo es agudo. ¡Hoy! ¡En acceso! ¡Todo es agudo! ¡En acceso! Entonces, tienes esa variante. Entonces, es muy padre porque a veces como nosotros, como locutores, también nos coartamos nuestro éxito en nada más querer hacer una sola cosa. Una sola cosa. Una ocasión me tocó presentar cumbias y salsas en Saborceta 590. Y dije, bueno, pues está divertido porque después de presentar rock, después de presentar cosas de repente de jazz en las entidades, de repente de presentar cumbia y salsa, pues está increíble. Te doy a dar esta variante. ¿Quieres que te presente Blame? Te presento Blame. ¿Quieres que te presente la Quinta de Beethoven? Te presento la Quinta de Beethoven. ¿Quieres que te presente un mix de Depeche Mode? Te presento un mix de Depeche Mode. Tener esta variante como locutor nos ayuda mucho. Y de verdad, tienes muy buena voz y creen que las voces agudas, ahorita es lo que más necesita el medio de comunicación. Los clientes, a mí me ha pasado, no les gustan ya las voces agudas. Y es triste porque hay tonos muy padres que pueden vender productos bien padres. Y los clientes en esta moda que traen ahorita, quieren voces naturales, quieren voces agudas. Y está bien, pero esta variante está increíble que lo hagas, que te atrevas y hazlo más y listo. No, gracias. ¿Alguien más quiere leer su texto? Gracias. 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 Dicen que viajar en el tiempo no es posible, pero es mentira, es más fácil de lo que imaginamos. Solo necesitas una máquina del tiempo como la que todos tenemos en la nariz o en la punta de la lengua. Un sabor mágico te mandará directo a los 7 años o a los 10. No importa, porque ese regreso será inmediato, preciso y hermoso. Al que casero te arrosa el regreso, el mismo de antes, el mismo de siempre, reviva el sabor de hablar. ¿Por qué ese regreso será inmediato? Porque ese regreso será inmediato. Porque ese regreso será inmediato. Son tres tomas diferentes. Entonces, vamos a hacer esta variante. Lo quiero muy amable. Vamos a vendérselo a un público completamente diferente, a chavitos, y tiene que ser muy amable, muy animado. No, no es fuerza, es intención. No es intensidad, es intención. Dicen que viajar en el tiempo no es posible, pero es mentira. Es más fácil de lo que imaginábamos. Solo necesitas una máquina del tiempo como la que todos tenemos en la nariz o en la punta de la lengua. Un sabor mágico te mandará directo a los 7 años o a los 10, o no importa, porque ese regreso será inmediato, preciso y hermoso. Al que casero, tía rosa, regreso. El mismo de antes, el mismo de siempre. Revive el sabor de hablar. Y si lo tuviéramos que leer a un niño, una narración a un niño, mira, resulta, ese pan casero es increíble y te va a llevar a lugares increíbles. Dicen que viajar en el tiempo no es posible, pero es mentira. Es más fácil de lo que imaginamos. Solo necesitas una máquina del tiempo como la que todos tenemos en la nariz o en la punta de la lengua. Un sabor mágico te mandará directo a los 7 años o a los 10, o no importa, porque ese regreso será inmediato, preciso y hermoso. Tanque casero, tía rosa, regreso. El mismo de antes, el mismo de siempre. Revive el sabor de hablar. ¿Se dan cuenta que los textos nos están hablando constantemente y nos están diciendo, léeme así? Quiero que me digas así, que me expreses esto. No leemos una poesía igual que si leyéramos la nota principal de la revista Oral. No leemos igual el teleguía o el TV Notas que como leemos nuestra renuncia. Entonces, esa sensibilidad hay que tenerla con el texto. Yo, cuando me ha tocado la vez me renuncia y decía, ok. ¿Yo escribí esto? Entonces, ese tipo de sensibilidad con el texto siempre hay que tenerlo presente. Como les decía, ¿qué producto voy a vender? ¿A quién le estoy hablando a mi público? Son chicos de 14 a 18 años. Tengo que conocer ese público. Me sorprende realmente, por ejemplo, estaciones de radio en el DF que han tomado a muchos doctores juveniles en estaciones como, por ejemplo, Mix, que hay una chava que se llama Darreclu, que ya todo el tiempo estuvo en estaciones de rock y de repente ya está en Mix. Es decir, ya le hicieron crecer, pero siguen el mismo estándar. Entonces, la estación como que se escucha que algo por ahí va mal. En el caso particular de EXA, del DFM del Distrito Federal, yo le comentaba a mis jefes que de repente había muchos brincos en la programación musical y en la gente. Yo siento que ya el DFM del DFM ya no tiene un perfil de gente. Porque en la mañana entra Roger, y Roger es muy team. Todas las chavitas de 14, 15 años siguen a Roger. Y después viene Iggy, pero Iggy como viene de Universal Estéreo, viene de toda esta parte secretarial de mujeres y hombres de oficinas. Entonces, pues sí me rompe un poco el esquema, ¿no? Porque la gente, no se da cuenta, cuando van los fans a ver Iggy, pues son de otra edad completamente diferente. Y cuando estaba el curro y el negro, pues eran señoras o señores que ya veían hoy. Entonces, toda la programación estaba muy rara. O sea, EXA puede escucharlo mi sobrinita, puede escucharlo mi esposa, lo puede escuchar mi mamá y lo puede escuchar mi papá.